¡Eeeeh! Coronel, el motivo de esta situación. ¿Pero hemos visto que las casas tienen ajuáres adentro? No, no. Esos son guardias de delincuentes. Esos son ajuáres y no viven aquí. ¿Cuántas viviendas fueron destruidas aquí? Una sola. Esa no hay vivienda. Es una casucha. Es decir, que lo usaban para... 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 ¿Tiene informaciones de quién es el nombre? ¿De cuáles son? Repíteme el nombre. Está el mosquito. Pero lo dicen... lo dicen los moradores de aquí, que no hay una urla de fiscal para... Es que eso es una casucha. Eso no es... no necesita orden fiscal. Es una casucha a la orilla de... de esa cañada. ¿Por qué se ha ocupado aquí? ¿Qué se ha ocupado? No, acá le daremos información más detallada. Si, me pasa por el caso. No, acá me pasa por el caso. No se ha ocupado, no se ha ocupado. Pensé en un asalto del limón. Muy bien. Sí, voy a ir. No debe ser, no quiere ser. No se ha ocupado. No ha ocupado lo que pasa. No va a ocupar la guiña. No, no lo quiero matar. No es ningún asalto. No, no hay tiempo. Permiso. ¿Por qué te ha tenido esto, mi amor? ¿Eh? Habla, habla. Dice que yo vivo ahí. ¿Eh? ¿Por qué él dice que yo vivo ahí? ¿Y dónde tú vives? En la calle 16 de agosto. ¿Y por qué te posadas tú? Porque yo estaba aquí adentro. ¿Dentro de la casa? Ellos allá, yo no hallan nada en la casa para llevarse. ¿Vienes allá en la casa? Pero tú vives aquí en esa casa también. Ella no vive aquí. Ella viva en la 16 de agosto. Vino de visita. Vaya, sí. Espera, ¿qué es? Es otro malazo que tienes, mamá. ¿Qué es esa herida? Ah, yo mismo me lo hago. Esas cosas son animales, mis jóvenes. ¿Nos animales jóvenes? ¿Tú intentas con tu vida? ¿Eh? ¿Intenta con tu vida? ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. Por favor, ven acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¿Y por qué la tienes tenida mujer? Yo no sé por qué, porque es el marido de ella. Es el marido de ella que jode con eso. Ella no tiene que ver con nada de eso. Ella viene para acá y ataca con él. Es atrás de ella y ataca con él, que ya viene. Para acá ya ni para acá, vive. Ella vive conmigo, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Ay! Ella vive conmigo. Ella vive conmigo.